El Villarreal tocó el cielo de Europa por el más épico de los caminos. El empate 1-1 en los 120 minutos de juego cortesía de los goles de Gerard Moreno y Cavani desembocó una tanda de penaltis absolutamente histórica. Hasta 21 penaltis se chutaron sin que hubiera ningún fallo. Los 11 futbolistas del Villarreal sobre el césped convirtieron el suyo, jugando en el abismo. Y lo mismo hizo el Manchester United hasta que llegó el último, David De Gea. El portero español quedará como el villano de la noche, incapaz de parar ningún penalti y tampoco de convertir el suyo, atajado por Ruggi. La Europa League fue para los de Emery. Un premio espectacular para un Villarreal que ganó la primera final de su historia, aunque no lo pareciera. Los de Unai Emery dominaron en el arranque, ahogando la creatividad de Bruno Fernández y el United no encontró salida. Sí las tuvieron en cambio los Broguets, que castigaron a balón parado. El trauma recurrente de los de Soljaer. Sirvió parejo una falta lateral y Gerard Moreno le ganó la partida a Luke Shaw y Lindelof para meter la punta de la bota derecha y abrir el marcador. El premio a la capacidad de anular a los Diablos Rojos durante toda la primera mitad que no pararon de chocar contra un albiol imponente en defensa. Pero sí los 45 minutos iniciales fueron del Villarreal. El Manchester United no tardó en demostrar que la segunda mitad sería suya. Desasistido en la primera mitad, Cavani se encontró con el gol sin esperarlo. Llegó en otra falta lateral que la saga del Villarreal despejó, pero sin tapar el rebote. Lo cazó Rashford en la frontal. Su tiro se frenó en un mar de piernas, pero dejó a Ruggi vendido en el suelo. Un regalo para que Cavani recogiera empujar el balón muerto a la red. El sexto gol en cinco partidos del matador en la Europa League. Unai Emery vio lo que venía encima. El United encontró su momento y el técnico español se protegió aún más sacando a Coquelin. No fue suficiente para contener a McTominay, el motor anoche de los de Sol Jair que apretaron para remontar. Shaw se convirtió en un puñal por la zurda y la línea de medios del Villarreal no conseguía chicar espacios. Cavani siguió amenazando, esta vez con un cabezazo que solo frenó el cuerpo de Pau Torres. Y Pogba lo intentó al borde del minuto 90, pero el Villarreal resistió. El United acabó justo de cuentas en parte porque Sol Jair no hizo cambios hasta la prórroga. Muestra de la poca confianza del técnico en su banquillo. Unai Emery igualó fuerzas con las entradas de Moy Gómez y Alcácer. Y en cuanto el choque entró en la prórroga, se templó. Los ingleses completaron los cinco cambios en el añadido, quizás ya pensando en los penaltis. Consecuencia inevitable, el cielo para uno, el infierno para el otro. Las llamas acabaron por tragar a De Gea y el cielo de Gendask se tiñó de groguete. Estefano Navas, el canal del fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.